Bueno chicos antes de empezar con el vídeo simplemente os quería comentar dos cositas Una es que no voy a volver a hacer vídeos de 30 minutos ya que me tarda más de 2 horas en renderizar el vídeo Creo que cada 10 minutos son 1 hora por lo que me ha tardado 3 minutos el último episodio Así que ese va a ser el último episodio, vídeo mejor dicho, del canal en el que sea más de 16-18 minutos más o menos Y otra cosa es que este vídeo se ha cortado en dos partes como ya veis en el título Porque este vídeo lo grabé seguido al otro y me ha ocupado 24-25 minutos y lo he cortado porque si no me va a tardar 2 siglos en renderizarse Así que bueno, espero que no os moleste, intentaré buscar alguna manera de grabar vídeos más largos ya que a mí me parece mucho más fácil Y puedo subir, bueno, puedo hacer un montón de cosas más y a la vez mostraroslas a vosotros y la serie irá más rápido Así que espero poder hacerlo, así que bueno, os dejo con el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy XQ y bueno, estamos de vuelta aquí en la serie de Buscando los Caballos Y bueno, pues vamos a construir esa parte de la casa que estaba aquí a la izquierda de nuestra casa Hemos cogido bastante madera en el episodio anterior, así que vamos a refinarla ya que necesitamos mucha madera para construir esa otra zona Eh, mira, ya no hay sitio en nuestro inventario, vamos a dejar cosas que no nos hagan falta para la construcción Vamos a necesitar bastantes... a ver, vamos a necesitar también piedra, la piedra, o sea el suelo Lo voy a hacer de este tipo de piedra y vamos a construir Este episodio yo creo que lo voy a... voy a... voy a ponerme a construir muchas cosas Vamos a hacer un pasillo por aquí y yo creo que este va a ser el último episodio de que haga en solitario, ¿vale? Eh, los siguientes episodios los haré con mi amigo Así que bueno, espero que os guste, que... que pues que me lo demostréis con vuestros likes y comentarios Y que me comentéis si realmente queréis... esa... no, 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 tan grande... bueno, sí, aquí haré ya la pared O sea, va a ser en plan de un mini pasillo, no va a ser toda la casa junta, va a ser un pasillo así Y ahí va... va a venir el suelo aquí ¿Vale? Así que... bueno, pues... vamos a construir esto Tiritiri... voy a bajar un poco los gráficos ya que para construir no me gusta... no hace falta realmente Unos gráficos muy buenos, ¿vale? Así que bajamos un poco los gráficos, vamos a hacerlo... bastante grandote Ya tenemos bastante tierra, podemos agrandar bastante la plataforma No os creáis que tengo solo esta tierra, eh, tengo mucha más en los baúles Así que esto por aquí, el pasillo va a venir por aquí Así... así... espero que os gusten las construcciones que haga Y bueno, pues con mi amigo irá mucho más rápido ya que a él le... él es muy, muy perfeccionista, ¿vale? O sea, que... hola, hola, que me he caído Así que bueno, la serie cogerá un toque bastante mejor O sea, ya veréis, yo creo que la serie va a ir bastante bien Lo malo, pues como ya sabéis, es que la serie se va a acabar pronto La verdad es que me molesta muchísimo, pero bueno chicos, lo siento Esto es lo que hay y cuando vuelva, ya sabéis, volveré con muchísimas fuerzas Y yo creo que os vendrá bien a vosotros, a mí, un poco dejar este tema Ya que como os... por si no lo sabéis, me lleva muchísimo tiempo, eh A mí el tema YouTube, eh... me lleva mucho tiempo Y la verdad es que... pues no sé, hay que... hay que aligerar un poco Uy, esto no, esto no va aquí Hay que aligerar un poco el tiempo Eh... por aquí Y bueno, pues es que yo realmente no me lo paso bien si no grabo, ¿vale? O sea, a mí ponerme a jugar al Minecraft sin grabar o cualquier otro juego como el LOL Pues no me divierte Bueno, el LOL sí que me puede llegar a divertir sin grabar, sin hacer gameplays Pero... en el Minecraft, pues no me... no me... no me divierte tanto como el LOL En cuanto a grabar sin... digo a grabar, a jugar sin grabar La verdad que si... si queréis que os diga la verdad Me divierte... poco Si no grabo Yo creo que esta sala va a estar bien O sea, en cuanto a... a tamaño está bien, ¿no? Para simples cofres Bueno, hacerme caso que esta sala se va a llenar, ¿vale? Así que vamos a coger piedra Aquí está La vamos a ir colocando de... de suelo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pues vamos a llenar todo este suelo Y luego pues hacemos el techo Esta parte será la zona que va... más... más altura va a coger, ¿vale? O sea, primero esta zona va a ser como una especie de casa Y luego ya... pues los demás pisos van a ir en cuanto a... por abajo de esta zona Y en... de esta zona y de esta zona también O sea, de las dos zonas va a haber pisos hacia abajo Pero de la zona de esta De esta zona de allí Solo va a haber pisos hacia abajo No va a haber... no va a haber hacia arriba Mientras que esta zona sí Ya que ya he colocado los cristales Aunque bueno, se puede hacer una sala más arriba Pero no me apetece Simplemente voy a construir esto aquí Y... y además me viene bastante bien Ya que así no hace falta... No hace falta... moverse mucho Simplemente para encontrar unos cofres, ¿no? O sea, no hace falta subir ocho pisos Para encontrar unos simples cofres Uy, me he caído Y el techo va a ir por aquí ¿Vale? Eh, no, esto ya no No, 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 no ¿Qué hago? Esto no va pegado aquí Así que no sé qué hago haciendo el techo aquí Así, fuera esto Fuera aquello Por ahí Ya está Así que bueno Pues vamos a construir esto por allá Bueno, la serie Yo creo que está cogiendo un buen camino Ya que como ya sabéis El tema de la isla esa Nunca lo había visto en ninguna En ningún mapa Anterior de Surveo al que he hecho O sea Ni de serie ni de nada O sea Nunca, nunca En toda mi vida que llevo en Minecraft Que tampoco es Exageradamente grande Pero Nunca había visto una isla Realmente no me he puesto nunca a explorar Como he hecho en esta serie Porque me he tirado dos o tres horas Explorando O sea que Espero que Me lo reconozcáis Gente Porque Cuesta, 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 eh Es de estas cuestas que cuestan La verdad Bueno, he dicho una tontería ahora Olvidarlo, olvidarlo Dejaros de tonterías Así que, bueno Vamos a seguir construyendo En cuanto a decoración Yo soy un negado Porque nunca he hecho una casa En cuanto a decoración, eh Siempre me he hecho casas En cuanto a lo mejor En cuanto a Automaticidad Y cosas de esas O sea En cuanto llegas a la casa Pisas una placa de presión Se te Se te quita Todo lo que Yo que sé Cosas de ese estilo, ¿no? Eh Y nunca la he hecho En plan de A ver Que bonita queda Y con Muchos detalles La verdad Así que No os prometo nada Si venís aquí A ver Construcción Pues No sé No sé No sé No sé La verdad es que Me gustaría mejorar En cuanto a eso, eh Porque Hay muchísimos detalles En Minecraft Pero yo no me los sé todos Y eso Me jode Hay muchos 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 detalles Y saber dónde colocarlos Y tal Pues es complicado Es complicado Vale La casa iría por ahí Bueno Pues ya tenemos Una nueva sala Para la casa Interesante, ¿verdad? Interesante cuestión Vale Pues esto por aquí Eh Aquí ventanas Como siempre Mmm Aquí nada Esto ya será un pasillo Simplemente así Y Y Y Pues También quiero No sé si me la voy a hacer Al lado del huerto En plan de Por aquí No sé La sala Donde va a ir El Ender O sea La puerta O el portal Como queráis llamarlo Hacia El Nether O como se llame No sé si es el Nether No el Ender El Ender es donde están Los Endermans Lógicamente, ¿no? Así que Voy a quitar esto Y lo voy a poner En pared bonita Y luego nos llevamos Todos estos cofres A su sitio, ¿no? Uy Solo he dejado esto Eh ¿Dónde está? Por aquí no Está aquí, ¿no? Y mis Aquí están Mis piedras refinadas Bonitas Preciosas Ellas Y las coloco Por aquí Las coloco Por allá Ves Pues No sé Ah, mierda La he colocado aquí Se ha roto esto Ala, ala Que se me rompe todo Vale Esto por aquí Azada en mano Esto Para colocarlo Y las piedras también Y a ver si crece ya esto Porque va bastante Bastante Anda, mira Me ha dado un Qué cosa más rara Que ha pasado aquí O sea, en plan De se ha roto solo No sé si Ha sido por la iluminación O porque ha sido Pero se ha roto Y me ha dado Uno de estos Así que bueno Pues Quiero intentar Quiero intentar Eh A ver Esto lo voy a poner Con esto así Y quiero intentar A ver Hacer un huerto Bastante bueno A ver Cuánto de cristal Tenemos Dime que tenemos Mazo Pero mucho Bueno Bueno, bueno Tampoco es tanto Tenemos un poco De arena La voy a meter Así Uf Comida Si me gusta Porque Por eso hablaba Del huerto Ahora mismo Porque me he fijado Y tenía bastante Poca comida Pero bueno He puesto a cocinar Eso que lo cogí Mientras que exploraba Me maté a unos cuantos Cerditos Y a unos cuantos Vacas Por eso tengo Tanta leather Y pues Consigo bastante comida Y eso viene bien Porque Como ahora Nuestro huerto No está a tope Aún pues Pues necesitamos Comida De carne Y luego ya Pues me pondré Un reto En plan De que Solo podré Solo podré Comer Comida De pan A ver que tal Sale Y bueno pues Otras series Que seguramente Puedo hacer Serán Serán series De skyblock Por ejemplo Que es Un modo de juego Un mapa No sé como llamarlo Que la verdad Es que me parece Super guay Y super complicado Y así Ahí sí que se enseñan Cosas Es como En plan de Como enseñaros A sobrevivir Con recursos De De minecraft Que son bastante Complicados De saber No sé como explicarlo A ver Es como Conseguir piedra Pero sin picarla ¿Vale? O sea Conseguir de una manera La piedra De otra forma Que picándola O sea No así O sea Así es super sencillo ¿No? Llegas Coges la piedra Y ala No Sino que Simplemente Tendrás que buscar Artilugios Y cosas Para conseguir Que con agua Y con lava Pues se cree piedra Y ahí ya sí que la picas O sea No encontrarte piedra Y picarla directamente Por ejemplo Como conseguir Más árboles O No sé Un montón de cosas Y la verdad Es que mola Bastante Pues Sí Vale Pues A ver Que se nos hace Se nos haga Esto por aquí Y vamos a ir colocando Los cofres Voy a ir rompiendo Esto No Esto está lleno Así que no A ver A ver Ahora Hay que mentalizarse En Que cofres Y donde ponerlos Esta sala Va a ser Increíblemente Grande Para los cofres Así que vamos a poner aquí La construcción Por ejemplo O sea Los bloques de construcción Tal, 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 tal Vale Vamos a ir a por más Y cuando se Cuando ya tenga bastante espacio Llenamos otro Que va a ser de Cosas Cosas muy importantes Como Aquí ya no me entra nada más Como esmeralda Los ojos de Ender Cosas de ese estilo O sea Los minerales Seguramente No sé Si los palos Considerarlos Como construcción No son construcción Realmente Y luego haré Un sitio De De En plan De De las sobras ¿No? Mira Esto es un mapa ¿Vale? Esto es un mapa Que no sé Que hace aquí No sé si me lo he creado O que ha pasado Con este mapa Pero como veis Este mapa Lo creé Lo creé En mi antigua casa Creo Que está justo Donde En el medio O sea Donde estoy indicando Ahora mismo Y como veis Mi personaje Está ahí a la izquierda Arriba Y simplemente Se ve Mi personaje Ahí a la izquierda Arriba Y el mapa Es esto O sea No se enseña más Y la verdad Es que esto No se No resulta Bastante interesante No sé si hay Dos tipos De mapas Ahora en Minecraft No sé Si está S No sé No sé No sé No sé Gracias.